A horas de que Donald Trump sea oficialmente presidente de los Estados Unidos, las protestas no se hicieron esperar con pancartas en la mano. Los activistas rechazaron la intolerancia, la campaña anti-migración y actos raciales que dicen van a enmarcar el gobierno del señor Donald Trump. Los manifestantes también realizaron fogatas para quemar propaganda y las típicas gorras rojas que identifican a los partidarios del magnate. El acto fue encabezado por varias celebridades como el documentalista Michael Moore, el actor Robert De Niro y el comediante Alec Baldwin, que por supuesto en este programa de sábado por la noche en vivo hace una parodia del señor Donald Trump que le ha caído muy gorda. Dice que ese no es un programa bueno, que antes era bueno y ahora no es bueno porque lo critican. Pues bueno, si se lleva, que se aguante, ¿no? Gracias por ver el video.